Esto antes de Reyes Maroto no pasaba y Reyes Maroto tiene una estrategia que consiste en dividir, en confrontar, en crispar y en generar odio porque al final no hace sino reproducir las políticas del sanchismo. Si ayer Pedro Sánchez dijo que Madrid era la sede social de la máquina del fango, Reyes Maroto es la testaferro del fango de Pedro Sánchez en la ciudad de Madrid. Pero conviene no hacer el ridículo en política y Reyes Maroto se ha acostumbrado a hacer el ridículo. Parece mentira que fuera ministra del Gobierno de España. Todos sabemos que lo era porque era amiga de Begoña Gómez y algún día, por cierto, dará explicaciones de por qué desde su ministerio se pagó o patrocinó cursos de Begoña Gómez. Y si no se lo quiere contar a los maileños, se lo va a contar a los españoles en la Comisión de Investigación del Senado porque vamos a instar al Grupo Parlamentario Popular en el Senado para que cite a Begoña Gómez y a los representantes de los españoles les cuente por qué el Ministerio de Industria que ella dirigía pagó un curso de la cátedra de Begoña Gómez, por qué lo patrocinó. Como también va a tener que explicar a los representantes de los españoles, a los senadores, por qué hizo un viaje a Dominicana con Begoña Gómez en apoyo de Begoña Gómez. Queremos saber la verdad y los maileños se merecen saber si la portavoz del Grupo Municipal Socialista, desde su condición de ministra de Industria, intercedió, ordenó pagar o patrocinar un curso de Begoña Gómez. Digo que conviene no hacer el ridículo porque Reyes Maroto lo que hizo fue presentar una denuncia ante la Oficina Municipal contra el Fraud y la Corrupción con publicidad, a bombo y platillo. Y lo que sucede es que la Oficina Municipal le pegó un revolcón importante a Reyes Maroto, tan solo cuatro días después. Y Reyes Maroto lo que pretende es que se conozca la denuncia que incrimina a personas y que atenta contra la novedad de personas, pero que cuando hay una resolución que desmiente esa incriminación no lo sepan los maileños. O sea, los maileños solo tenemos que saber lo que quiere Reyes Maroto que se sepa. Reyes Maroto 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 Reyes Maroto